Esta parte de la ciencia a mí me apasiona. AMLO expropia más de 15 mil hectáreas para la construcción del Tren Maya. Perdóneme, anda también un poquito mal de la garganta. El gobierno de Obrador expropió 15 mil 47 hectáreas de terrenos ejidales ubicados en el municipio de Calakmul, Campeche, de los cuales 5 mil serán entregados a la Secretaría de la Defensa. Bueno, ya es el colmo esto. En un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación se explica que la expropiación de dichos terrenos servirá para la construcción de las vías férreas, la construcción de instalaciones militares y obras complementarias para el desarrollo de actividades militares. Además, las 5 mil 700, casi 6 mil hectáreas, que serán entregadas a la Sedena, equivalen a 57 kilómetros cuadrados, una extensión mayor a la que ocupa una alcaldía como Miguel Hidalgo, que abarca 47 kilómetros cuadrados. Otras 32 hectáreas serán utilizadas para las vías del Tren Maya, por lo que también fueron asignadas a la Sedena, mientras que las 9 mil 261 restantes serán para la conservación y mejoramiento de la Reserva de la Biósfera de Calakmul. Bueno, la militarización es otra de las características de la ultraderecha y la no militarización es característica del pensamiento de izquierda. ¿Dónde estamos parados entonces? Pues este güey es el presidente más ultraderechista que ha existido en México. Ah, pero medios disque de izquierda como La Jornada se escandalizan por los conservadores. Fíjense cómo la confusión para tenernos en la pendeja, perdónenme la expresión, por eso no debemos caer en estas trampas discursivas de López, de estos medios mentirosos. Bueno, ¿qué significa la expropiación de toda esta tierra? Un robo. Mucha gente se va a amparar, porque además son tierras no solamente ejidales, son ejidos, sino que son maderas preciosas, que son carísimas. Y además se está generando un ecocidio espantoso. Por eso el tema del calentamiento global y todo esto. Pero López, esa es otra de las características, el odio a la ecología. López dice que la ecología es un invento de quién sabe quién y que el calentamiento global es otro invento. Bueno, eso es propio de los ultraderechistas. ¿Por qué cree usted que Trump, que es un ultraderechista, encaja tan bien con López? Pues porque son igualitos. Nada más que uno es rico y el otro es un imbécil. Esa es la diferencia. Comentarios. 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 Comentarios.